Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like Viajando Despacio, con Chus Bladker Buenos días amigas y amigos de Viajando Despacio Te damos la bienvenida desde Radio Viajera Estamos de vuelta tras una semana de viaje por el camino de Santiago portugués Desde Oporto a Santiago Desde allí continuamos viaje hasta Cisterra y Musia En breve saldré para Bilbao para disfrutar de la salida del Tour de Francia 2023 Una oportunidad que ya he tenido la suerte de disfrutar Y que os contaremos por aquí Aunque allí no son muy de viajar despacio Todo lo contrario Tampoco viaja despacio nuestro invitado de hoy Juan Manuel Mérida Juanma lleva ya varias aventuras de resistencia en bici Sus piernas nos pueden contar Cómo en 2017 recorrió toda la península ibérica durante 50 días O cómo atravesó la cordillera de Heraldas en Marruecos Y en 2022 recorrió 29 países europeos en bicicleta en 100 días Hemos hablado con él tras completar su última aventura Nos atendió nada menos que desde Ciudad del Cabo Ha recorrido el continente africano del norte a sur Desde Alejandría a Ciudad del Cabo en 150 días Con ese estilo de cicloturismo ligero y de tiradas largas Os dejamos con Juanma Un saludo viajero Me hace especial ilusión hablar con Juanma Mérida Estando en una de las ciudades del mundo Estando Juanma, no yo, que yo estoy casi al lado de Fisterra en Galicia Pero Juanma está en Ciudad del Cabo Un sitio increíble Ya saben los oyentes que nos escuchan de antiguo Que yo pasé una temporada por allí Y solo puedo hablar maravillas de Sudáfrica Y de lo que ofrece Ciudad del Cabo Pero Juanma, cuéntanos ¿Qué haces en Ciudad del Cabo? Preséntate brevemente Aunque ahora introduciremos todos los detalles del viaje Sí, sí, doy fe que esta ciudad es muy bonita La estoy disfrutando mucho Bueno, mi nombre es Juanma Mérida Tengo 34 años Y llevo los últimos 5 años de mi vida Desde que descubrí viajar en bicicleta Mira que la bici nunca ha sido una de mis grandes aficiones Siempre me ha gustado mucho correr, pues nadar Me he mantenido muy en forma toda mi vida Pero la bicicleta la tenía un poco en segundo plano Porque no me gustaba competir en bicicleta, más que nada Pero bueno, llegó un momento que sí que empecé a descubrirle El gustillo a viajar en bicicleta Y el gustillo ya me ha llevado por casi medio mundo Así que la cosa va bien Estás ahora mismo en el final de un gran viaje por África Pero yo he visto en redes sociales tu viaje por Europa Y también te marcaste un pedazo de viaje Sí, mi primer viaje fue uno facilito Alrededor de la península ibérica, España y Portugal Ahí creo que me enamoré de esta forma de viajar Que no es ni rápido ni lento Pero se viaja de una manera libre A tu aire Y después de ese viaje busqué algo un poquito más salvaje No fue muy largo, pero me fui a Marruecos Y estuve tres semanas pedaleando por Marruecos Que fue espectacular, la gente muy hospitalaria Conocí verdaderas personas que me ayudaron muchísimo Y luego después de eso me lancé Me lancé al vacío y me recorrí toda Europa en bicicleta El verano pasado 27 países Y bueno, pues en cada país, en cada lugar Fueron experiencias, la verdad que fueron únicas 27 países, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues no fue mucho tiempo Porque fue un poco viaje reto Pero al final fue más viaje que reto Porque físicamente me encontré muy muy bien Lo hice en 100 días Porque también era un poco Estaba intentando recaudar fondos para los refugiados ucranianos Entonces fue dar la vuelta a Europa en 100 días En un poquito más de tres meses Pero bueno, un poco mi secreto es que viajo muy ligero Me considero uno de los cicloturistas a nivel mundial Que viaja con menos cosas Incluso viajo con tienda de campaña Pero solo viajo con una camiseta Solo viajo con lo mínimo Muy poco peso Que me permite pues un poco ir más ágil Sobre todo en las subidas Y eso me permite hacer 100, 150 kilómetros con facilidad cada día Muy bien Oye, después de haber hecho ese viaje por Europa Te decidiste por África Un destino que son palabras mayores Sí, creo que aquí la mayoría de los que nos escuchan Y que han viajado en bicicleta Saben la emoción, la adrenalina Que se segrega viajando en bicicleta Y creo que todos han tenido esta misma experiencia Cuando volví de Europa O siempre que vuelvo de mis viajes Llego a mi vida normal y me falta algo Me siento, no vacío Pero me falta, me falta algo Entonces cuando volví de Europa Estuve cuatro meses trabajando en Madrid Intentando hacer un poco de presupuesto de caja también Y nada, dije Necesito algo más salvaje Algo más salvaje que Europa Europa ha sido increíble Muy interesante Visité museos Visité lugares inolvidables Conocí gente increíble Pero quería algo más salvaje Y creo que más salvaje que África no hay nada Y de verdad que lo he encontrado He encontrado la experiencia más salvaje Que puede tener una persona Más yo Viajando solo en bicicleta por África Que eso también No es lo mismo viajar en grupo Que viajar solo Y bueno, es que puedo contar Aventuras Nos podemos tirar aquí Toda la tarde Vamos Brevemente Juanma Cuéntanos un poco el itinerario Para que nos hagamos El mapa mental en la cabeza Vale Yo empecé Bueno, viajé en avión de España A Alejandría Esto En Alejandría empecé El 16 de enero Crucé todo Egipto Fui siguiendo el Nilo Al principio Todo Egipto Todo Sudán En Sudán tuve suerte Porque pude salir del país Justo antes de que empezara la guerra O sea que en ese sentido Tuve mucha suerte Luego crucé a Etiopía Etiopía fue un lugar Muy duro Muy duro Físicamente Muchas montañas Y la gente Sí que fue un poco invasiva Creo que fue el país más duro De todos Luego crucé Kenia Luego crucé Tanzania Pero en Tanzania Decidí irme Dos semanas a Zanzibar Y estuve en Zanzibar Recorriendo toda la isla En bicicleta Me hice más de 400 kilómetros En una isla Que tiene 100 kilómetros de largo O sea Imagínate las vueltas Que di por allí Me fui a correr por la playa Hice snorkel Nadé con Delfines Bueno Hice cantidad de cosas allí Recuperé un poco también Mi cuerpo Y luego pues volví a Tanzania Crucé Tanzania Crucé Zambia Visité las Cataratas Victoria Que creo que ha sido La experiencia más brutal De toda mi vida Crucé Bochuana Con sus cebras Sus elefantes Sus jirafas salvajes Que los tenía A menos de 20 metros De distancia Algo que se me paraba El corazón de ver Porque es que Entre el miedo Y la emoción No sabía qué hacer Por fin llegué a Namibia A Namibia Namibia fue espectacular Pero muy desértico Pero fue un verdadero reto Que a mí me gustan mucho los retos Y al final pues acabé Cruzando Sudáfrica Por su parte oeste Hasta Ciudad del Cabo Que es casi la parte más al sur Del continente africano La verdad es que Es un recorrido Hemos hablado con más personas Que ha hecho un recorrido parecido Para todo el mundo Yo creo que es Siempre lo dicen Como una experiencia inolvidable Solo para los que lo oímos Nos parece una experiencia inolvidable La verdad es que Cruzar todo ese África Ese África del Este Ese África De los grandes parques nacionales De toda esa naturaleza Que todavía hoy Nos sigue sorprendiendo a todos Estoy seguro que hacerlo en bicicleta Es una experiencia única Totalmente porque Es que lo vives todo de primera mano De hecho me gusta viajar en bicicleta Por eso Porque en moto o en coche No haces tantas paradas Yo he parado en muchos pueblos La gente se me ha acercado enseguida Me ha preguntado que dónde voy Que de dónde vengo Bueno He conversado mucho con Con las personas Y he conocido de primera mano Cómo viven En algunos sitios mejor Y desgraciadamente en otros Muy mal La verdad Pero Pero bueno La bicicleta me ha permitido Llegar a cualquier parte A cualquier lugar Que yo he querido Y que mi cuerpo También me lo ha permitido Y sobre todo Más que mi cuerpo Porque No he sentido que mi cuerpo Me haya puesto límites Mi cuerpo la verdad Que me he sentido físicamente Siempre muy bien Pero creo que es Porque mi actitud Siempre ha sido muy positiva Siempre he estado animado Motivado En seguir Explorando lugares O sea que he estado viajando He estado disfrutando del viaje He estado siendo feliz Mucha gente piensa Que vengo aquí A sufrir A hacer kilómetros A hacer la bici No Hombre Hay momentos que se sufre un poco Pero que Como Tengo esa mentalidad Este lo acabo disfrutando todo Tanto lo bueno Como lo malo Y aquí Lo he hecho para disfrutar No para batir ningún récord Ni para Es mi ritmo de viajar Y es así ¿Qué tal La experiencia Un poco Administrativa? Los visados El cruzar las fronteras Ha pasado ya un tiempo Después de la pandemia Y parece que Todo se está relajando ¿Cómo te has encontrado Esa situación De atravesar Tantas fronteras? Pues mira En este punto Creo que tengo un poco De trauma En Europa fue fácil Porque no tuve ningún problema Lógicamente Pero en África He tenido un poco de trauma Sobre todo al principio En Egipto fue facilísimo Pero en Sudán Fue extremadamente difícil Tuve que hacer Muchos trámites Y me dejaron El bolsillo bastante seco Porque me costó Casi 200 dólares El visado Que no es ninguna broma Pero ya no solo Por el dinero Sino que usaron Dos páginas enteras De mi pasaporte Que para los que viajamos tanto Eso es un fastidio Dos páginas enteras Y tuve que hacer Dos o tres trámites Casi el mismo trámite No sé cuántas fotos Les tuve que dar Bueno Una historia Y luego en Etiopía Fue un tanto de lo mismo Me quedé bloqueado En la frontera Porque mi visado Que intenté hacer online No llegó correctamente O ellos no lo No lo hicieron bien Me quedé bloqueado Tres días para entrar Y luego me quedé bloqueado Tres días para salir Una gestión administrativa Que tienen Malísima Y una lentitud Terrible Aparte que también Tuve que pagar 80 y pico dólares Para entrar a Etiopía Kenia y Tanzania Fue fácil Menos mal Ahí ya me relajé un poco Había que pagar Pero no mucho Y fue muy fácil En lo típico 15, 20, 30 minutos Ya estás Y luego Lo bueno es que La parte final de mi viaje Fue completamente gratuita Muy sencillo Pero especialmente Sudán y Etiopía Fue De verdad que fue duro También por el idioma Porque Es muy difícil Saber exactamente Qué es lo que tienes que hacer Y lo que no Pero bueno Al final Lo conseguí Conseguí entrar a esos países Y conseguí disfrutarlos Que al final Es lo importante Y a nivel de la bicicleta ¿Algún problema mecánico serio? ¿Alguna recomendación Para gente que se esté planteando Un viaje similar? A mí me ha parecido muy buena Lo de viajar ligero Que suele ser algo En lo que pecamos casi siempre Sí Creo que De todos los turistas Que me encuentran en esta ruta Que han sido Los cuento con los dedos de la mano No han sido más de 10 Todos llevaban el triple O cuatro veces más de peso que yo Lógicamente mucho más lentos Voy a empezar por recomendación Del que quiera hacer esta ruta O parte de esta ruta O parte de viajar por África En general Bueno no puedo hablar en general Porque no he recorrido Todo el continente Pero bueno Más o menos No recomiendo bicicleta de carretera Bajo ningún concepto Porque Es verdad que hay veces Que la carretera Es extremadamente buena Pero hay veces Que es una castaña Es terrible Y está lleno de baches Muchas veces No es asfalto Tienes que ir por carreteras De gravel O de arena incluso Tampoco recomiendo Una bicicleta de mountain bike A no ser que sea Una persona muy cañera Que le encante Subir montañas Y bajar montañas Y meterse por zonas Bastante duras Recomiendo algo intermedio En mi caso Yo he llevado una bicicleta De gravel Y ha sido Un acierto total Porque me ha permitido Algo más de velocidad Y comodidad Y no me ha ralentizado demasiado Porque una bicicleta de montaña En carretera Y con el peso Que solemos llevar Casi todos los cicloturistas Es que Se viaja muy lento A ver Si a la gente Le gusta viajar Muy muy lento A 15 kilómetros por hora Pues oye Genial Pero si le quiere dar Un poquito de Pues yo que sé Las subidas Ir un poco Con más facilidad Bicicleta de gravel Ruedas de no más De 35 40 máximo No ruedas demasiado gordas No hace falta No hace falta Y luego pues tener Que puedas cambiar Para ir con más facilidad O menos facilidad En función de tu fuerza Así que bueno Esa es mi recomendación Problemas de la bici Solo tuve uno gordo Bueno he tenido pinchazos Como todo el mundo Pero eso No lo considero Ni un problema Es un Es bajet de nuestro oficio Por así decirlo Totalmente Problemas Tuve un problema gordísimo En Etiopía Bueno para que La gente lo sepa En Etiopía Uno de los problemas Que tuve Es que los niños Me tiraban piedras Es algo Parece que es algo normal Y tú Ya lo sabes Bueno pues Llegó hasta el punto Que una de las piedras Golpeó mi bici Mi bici ya Había algo que no funcionaba Demasiado bien En la rueda trasera Pero bueno Funcionaba A raíz del golpe Que dio en la bici Por suerte No me dio a mí Dio en la bici Es la vibración Que provocó Lo que ya tenía algo roto Terminó de romperse ¿Qué pasa? Que esa pieza Que se rompió En Etiopía Olvídate Y mira que fui a la capital Y a Addis Abeba Imposible Estuve varios días Por ahí intentando Encontrar esa pieza Y no había manera Los mecánicos Africanos Sobre todo en Etiopía Es que es algo Lo solucionan todo a golpes Es increíble ¿Cómo lo hacen? Con los recursos Que tienen Acaban apañándotelo Pero es a golpes O sea que al final Te lo arreglan Pero te fastidian Bastantes cosas Total Que me lo apañaron Porque mi idea Era intentar llegar A Nairobi Nairobi Pues me quedaba A 1200 kilómetros O sea que tenía que hacer 1200 kilómetros Con la bici rota Realmente ¿Qué pasaba? Me costaba mucho pedalear Porque la rueda trasera Rozaba Rozaba en algún sitio Y yo no era capaz De arreglarlo Entonces me costaba Mucho avanzar Lamentablemente Me quedé a 300 kilómetros De Nairobi Hasta que mi bicicleta Ya no podía más Por mucho que pedaleaba La rueda no se movía O sea que ya se había Roto completamente Y me tocó Pues nada Coger un autobús Fui a Nairobi Estuve en tres días En Nairobi Intentando buscar la pieza No la encontré Acabé comprando Una rueda nueva Y volví hasta el punto Donde se me había roto Y desde ahí Pues continué Otra vez Mi camino Con la rueda nueva Y en ese momento Me sentía como Que alguien me empujaba O sea que iba Súper fácil Con la bici En comparación Con los kilómetros Anteriores Y luego ya no tuve Más problemas Así que Creo que contento Por solo un problema Creo que me doy por satisfecho También creo que Porque el poco peso Que llevaba Ha hecho que mi bici No sufra tanto No se me ha roto Ningún radio Que es lo más típico Que le suele pasar a la gente La cadena La ha estado limpiando Una vez a la semana No he tenido Esos problemas También porque Le he dedicado Algo de tiempo A la bicicleta Que también lo requiere Y en cuanto A las fechas elegidas Llegaste a Egipto En invierno O sea que cruzaste Un poco Toda esa parte Del desierto Todavía en una fecha A priori Favorable Evitándote Un poco el calor Y claro Llegas justo Llegas justo A la África Austral Llegas justo A Sudáfrica Cuando está entrando El invierno O sea que has aprovechado Bien esa ventana De oportunidad Sí es curioso Mira he vivido Dos inviernos En cinco meses Dos inviernos En un único continente O sea que Sí elegí enero Creo que todo el mundo Que hace este viaje Suele salir en diciembre Enero Porque mira Egipto y Sudán Hacerlo en verano Es un infierno Pedalear a 50 grados Yo no quiero hacer eso La verdad Lo malo Que claro En Kenia Y Tanzania Me pilló la temporada De lluvias Claro no puede ser todo bueno Me pilló una temporada De lluvias brutal Pero bueno A mí la lluvia No hacía frío Y la lluvia Tampoco me importaba demasiado Y eran lluvias muy fuertes Yo me paraba en algún sitio Cuando dejaba de llover Pues continuaba O sea que tampoco era algo Que me limitara mucho De hecho me gustaba El olor a lluvia A mí Tú eres de Galicia Y seguro que sabes A qué me refiero Lo acabé disfrutando igualmente Y luego cuando pasé ya La zona de lluvias Que fue entrando a Zambia Ya conforme iba bajando Iba notando cada día Más frío Más frío Más frío Y sí Sí Ya he llegado En un invierno total A Ciudad del Cabo Que por la noche Hace frío Por el día No hace calor Por así decirlo Juanma Antes de acabar Antes de finalizar Has cruzado África Seguro que ya tienes en la cabeza Hacia dónde van a ir Tus próximas pedaladas ¿Qué nos puedes decir? ¿En qué estás pensando? Sí, sí Ya tengo Ya tengo otra Otra cosa en la cabeza A ver Me gusta Cuando Yo soy una persona Que quiere explorar el mundo ¿Vale? Llevo ya dos continentes Va a haber más Pero No me gusta decir Voy a dar la vuelta al mundo Y me voy Sin fecha de regreso No Me gusta digerir mis viajes Me gusta hacer un viaje Parar un tiempo Volver a una vida normal A mi trabajo A mi rutina Digerir tantas experiencias Porque Las vivo muy intensamente Y necesito digerirlas De hecho estoy escribiendo Un libro de este viaje Porque de verdad Que creo que va a ser Increíble De las historias Que voy a contar Es que Creo que la gente No va a poder parar De leerlo No sé si voy a ser capaz De transmitir De verdad Lo que he vivido Pero como sea capaz De transmitirlo en un libro De verdad que Va a ser un libro Impresionante Y necesito ese tiempo Para escribir el libro Para volver a mi vida normal Y cuando Ahorre un poquito de dinero Porque claro Tampoco aquí Nadie es rico Y necesito hacer Un poco de bolsillo Cuando consiga ese bolsillo Mi siguiente objetivo Tiene Lenguaje español Muy bien Pues no hay que decir Mucho más No hay que decir Mucho más No hay que decir Mucho más Es un sitio que quiero ir Hay muchos sitios Que quiero ir Pero bueno Creo que puedo empezar Por ahí Hay que tener cuidado Porque conocemos Muchos cicloviajeros Que parece que Esa zona del mundo Atrapa Y no son capaces De volver Se quedan allí Ya bueno Eso es parte del camino Me parece Es muchas veces Pues bueno Por lo que sea Dices Abandonas el viaje Pero por algo bueno O sea Puedes abandonar un viaje Por algo malo Un accidente O porque has dejado De disfrutar del viaje O por Estás quedado sin dinero Yo que sé Pero hay gente Que abandona los viajes Porque ha conocido A una chica Porque ha conocido Un lugar Que le ha encantado Y se ha comprado Una casa allí O ha encontrado Un trabajo increíble Siempre Pues bueno Es parte del camino Es Creo que el camino No nos tenemos que enfocar En el momento de salir Ni en el momento de llegar Simplemente en el camino Y el camino te va guiando un poco Que vas más rápido Más lento Es que eso no es lo importante Lo importante es que Lo que hagas Lo disfrutes Tardes un mes Tardes un año Tardes diez O tardes toda la vida Así que al final Es el camino Lo que te va a dar a ti felicidad Y recomiendo mucho A la gente Que nos está escuchando Que no hagan caso De los demás Que piensen ellos mismos Que seguien por sus pensamientos Porque la gente Te va a intentar recomendar No, es que el mundo es peligroso Sí, el mundo es muy peligroso Todo el mundo dice Que el mundo es peligroso Pero la gente que viaja ¿Qué? Y no le pasa nada ¿Qué pasa? Yo es mi recomendación No hacer caso de la gente De verdad Si tienes algo en mente Haz lo posible por hacerlo Porque si no lo haces La vida pasa Y pasa para todos igual Y llega un momento en la vida Que te arrepientes De no haberlo hecho Nunca te vas a arrepentir De hacer algo Es que Bueno, puede pasar Pero no es lo normal Y yo eso en mi caso Lo tengo claro Yo quiero esto Y lo voy a hacer Todo lo posible Por conseguirlo Que lo consigo bien Que no También bien Porque lo voy a intentar Por lo menos Y no me voy a quedar Con esa espinita A lo largo de la vida Decir Es que me podría haber Hecho esto Y no lo hice Pues no No me quiero quedar con eso No quiero añadir más Porque me parece Que el mensaje Es fantástico Para finalizar Juanma Disfruta De estas semanas Que te quedan De desconexión Allí en Sudáfrica Alrededor de Ciudad del Cabo Disfruta De esa unión De los dos océanos De todos esos rincones Que esconde Toda esa región Y estaremos encantados De leer ese libro En el momento Que lo tengas Cuenta con un lector Aquí Estupendo Pues nada Muchísimas gracias Y nos vemos pronto Estamos en contacto Muchas gracias Chao Como siempre Un placer compartir Este tiempo de radio Recuerda No vamos en bici Para añadir días A nuestra vida Sino para añadir vida A nuestros días Si no te quieres perder Ningún programa De Viajando Despacio Suscríbete al podcast En iVos Y por favor Déjanos un comentario Si te ha gustado Nuestro programa De esta forma Nos ayudas A que podamos Seguir llegando A más amantes De los viajes en bici Estamos en Facebook Twitter Y esperamos tus propuestas De rutas Viajeros Tus comentarios Si te apetece Contactar con nosotros Puedes escribirnos A viajandodespacio Arroba Rutaspangea.com Gracias por haber llegado Hasta aquí Viajando Despacio Volverá la próxima semana Con más rutas Más viajes Y sobre todo Más bicicletas Hasta la semana que viene Un saludo viajero Y a dar pedales On your arms Get set Go Bicicletas 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 Bicycle Bicycle I want to ride my Bicycle 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 I want a Bicycle ¡Suscríbete al canal!